Fíjate que me acaba de escribir alguien quien tiene un familiar en el mismo reclusorio donde está Collado y me dicen que no tiene privilegios, que ellos lo han visto en la visita y que no tiene privilegios Juan Collado, eso me dice. Bueno, pues entonces dijo lo correcto, Yadira Carrillo. Sí, así es. Oye, Julián Gil explota en contra de la abogada de Marjorie de Sousa, Alma Peñón, y está dispuesto a enfrentar las consecuencias. Él asegura que ahora lo van a atacar legalmente por tomarse fotos con su hijo Matías, cosa que me parece una jalada. Luego de que Alma Peñón, abogada de Marjorie de Sousa, asegurara que Julián Gil podría tener problemas por haber subido un par de fotos y un video con su pequeño Matías, el actor explotó en redes sociales. Increíble, increíble, donde ha llegado esto, a veces digo me tengo que callar, no tengo que hablar, pero es que si no hablo me enfermo, me enfermo porque no es justo, no entiendo cómo le dan foro a la señora que desde el día uno se ha dedicado a difamar. Quiero dejar algo bien claro, Matías es mi hijo y yo no voy a permitir que ella ni nadie diga cómo yo voy a criar a Matías y las cosas que yo pueda hacer, el poco tiempo que pueda estar con él. Visiblemente molesto, Gil siguió arremetiendo en contra de Peñón, explicando que le dieron permiso para retratarse con su hijo. Increíble que ayer, en una hora y pico que puede estar con él, pues ahora se me quiera juzgar o demandar o, como dice la señora, puede tener consecuencias legales porque yo me tomo una foto conmigo. Mire señora, primero que nada, tengo todo el permiso del tribunal, tengo el permiso de la trabajadora social de sacarme fotos. No me saqué una foto, me saqué 40 fotos, tengo videos con el niño, me dejaron entrar con mis celulares, ¿sabes por qué? Porque la ley cambió. Julián explicó por qué es tanta su molestia en contra de la abogada de Marjorie. Porque la principal causante de que yo esté separado de mi hijo, además de su madre, es la señora Alma Pellón. Finalmente, el actor dejó en claro que no le importa lo que pueda pasar legalmente por el simple hecho de tener recuerdos fotográficos con su hijo. Consecuencias, si tengo consecuencias, pues me atengo a las consecuencias, pero prefiero tener malas consecuencias, o sea, una multa y tener una foto conmigo. Y ya deje de estar difamándome. Ahora me quiere acusar porque yo saco una foto. Después que dijo que yo soy narcotraficante, me acusó de drogadicto, me acusó de violento, me acusó de alcohólico, me acusó la última vez que yo había tratado de secuestrar al niño. Me atengo a las consecuencias. Y si tengo que ir preso por haberme sacado una foto conmigo, voy preso. Soy Fanny Contrara, se recuerda que solo aquí sale el son. Pero pues ya no entendí, porque si dice que le dieron permiso y es legal, ¿por qué van a proceder en contra de él? Una trabajadora social que estaba ahí... ¿Le dio permiso? Es quien le dio el permiso. A ver, si tú sacas un teléfono celular, ¿se dan cuenta? Claro. Dice que pidió permiso, le dejaron tomar la fotografía y que la ley ya cambió. Alma Peñón ayer dijo lo contrario. De acuerdo. Pero entonces, ¿por qué van a proceder contra ti, Julián Gil, si dices que fue con autorización? No entiendo. Ahora, yo también te quiero decir una cosa. Eso de la fotografía y el niño me parece una absoluta jalada. Sí. O sea, ¿por qué el niño sale con Marjorie, sale con la abogada, sale con la abuela, sale con la nana? Sí, ¿por qué él no va a poder tener una foto? Porque él no va a tomar videos y fotografías con su hijo, creo yo. Que porque habían hecho un acuerdo que no iban a subir fotos, pero que si Marjorie llega con el niño no la sube ella. Sale en los medios porque trae cargando al bebé, pero ella no se publicita a través del niño. Eso es lo que nos dijo Alma Peñón. Pero tienes toda la razón. Tanto derecho, tiene uno como otro para tener una fotografía con su hijo. Mira, lo estamos viendo ahí. Claro, exactamente. Esta aparición del bebé. Pero dice que ella no lo sube. A ella la retratan los medios o le toman video los medios. Entonces, bueno, pero si no cometiste ninguna infracción, pues no te preocupes. Nadie va a hacer lío. Me imagino si estás en lo legal, en el marco de lo legal, pues nadie tiene por qué multar. Aquí hay tres personas que pierden. Matías, número uno. Marjorie y Julián. Tres. Hay personas que ganan. Los abogados. De Julián, los de Marjorie. De Julián, los abogados de Marjorie. Y los medios de comunicación, porque finalmente nos da rating. Pero yo creo que para ellos es perder, perder eso. Sí, sin duda. Yo por eso decía que ojalá ya lo resuelvan por el bien de Matías. Pero... No. No. Para nosotros, sigan. Por ustedes, resuélvan. Sí, exactamente. Y sale el sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.